No, no, le di una cachetada, y sí, se la di, le di una cachetada, y sí, le dije que si volví a hablar mal de mí o inventar cosas, pues sí, se las iba a ver conmigo, no había todos los medios y todo, ¿por qué? Porque yo pensé que me confundió con alguien, entonces le decía, no, espera, de repente veo sus ojos azules divinos, y digo, no, hombre, si estás Leti Calderón, ¿no? Y le digo, Leti, Leti, soy Chanique Berman, y me dijo, por eso te estoy pensando. Así fue el enfrentamiento entre Leti Calderón y Chanique Berman. Sí, sí, se la di, y no me arrepiento, perdón, pero no me arrepiento, porque yo creo que ningún medio, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de difamarte. De repente se me acerca una chava con un turbante en la cabeza igual que yo, y tenía un cepillo en la mano, pero uno de esos de fierro, y me empieza a pegar y hasta me abre.